Se está trabajando bien, un poco más organizados. Hemos programado ya algunas tareas. En el caso de la limpieza del cementerio, después de más de un mes y medio que han estado paliando los muchachos de obras públicas, hemos logrado terminar el retiro de la arena. Falta todavía algunos trabajos, determinaciones de retiro con máquina, máquina y camión. Bueno, vamos a seguir avanzando con el cerco perimetral del cementerio y bueno, eso todavía queda definir en un par de días. Todas esas tareas se están realizando con gente, todo por administración, con gente de obras públicas y la verdad que bueno, con mucho sacrificio también, pero lo gratificante de esto es ver el espacio medianamente recuperado. En esta línea de recuperar los espacios que son públicos, también se está trabajando sobre el acceso al balneario y el correntoso, una tarea también iniciada por la gente de obras y servicios públicos. Todo ejecutado, todo ese trabajo con personal de servicios públicos. Se están recuperando las veredas de ambos lados del acceso, que estaban perdidas prácticamente, y eso la verdad que nos da un poquito más de seguridad a los peatones, a los ciclistas que van y también a los conductores de vehículos. Son todos pequeños trabajos que se están realizando que van a ser en beneficio de toda la comunidad en sí. Creo que ahora estamos bastante bien encaminados, creo que la recuperación de nuestra villa ha sido rapidísima y bueno, nos toca a nosotros como municipio poder recuperar todos aquellos sectores que están un poco olvidados y bueno, embellecer un poco nuestra villa. Esta es una tarea que no porque venga el tour de France, uno está barriendo la calle, sino que ya estamos iniciando un programa de barrido semanal y bueno, lo iniciamos hace 15 días, continuamos hoy, continuamos mañana y la idea es mantener, mantener, los chicos entran a 6 de la mañana, también le pedimos a aquellos frentistas que traten de arreglar su frente de su local, su vereda, que la mantengan, que esto en realidad el municipio hace su trabajo, pero creo que acá deberemos colaborar todos. Así que todo aquel frentista también empieza a embellecer su frente y nosotros, bueno, a la medida que podamos colaboraremos con el retiro de material depositados en la vereda, en los distintos barrios. Todo ese trabajo lo estamos realizando y creo que tenemos todo este tiempo de acá a fin de año para ya acomodarnos bastante bien en ese sentido. En este trabajo en conjunto estamos todos involucrados, tanto del empleado, del ayudante, los directores, que con muy buena predisposición y voluntad de trabajo están llevando las tareas adelante. Nosotros, de la parte administrativa y de parte del ejecutivo, que también nos apoya y tenemos el respaldo de este gobierno y la verdad que eso nos da la seguridad a nosotros de poder seguir avanzando en todo lo que tenemos programado. También se están recuperando un poco todo lo que es el trabajo fino, que es pulido, de cartelería, pulido de cajoncitos de residuos, carteles, todo el mantenimiento de una plaza que la verdad que la gente la está utilizando y hoy creo que este año tenemos que tenerlas en la mejor condición de uso. Así que también estamos destinando gente al mantenimiento permanente de las plazas, con rastrullado, con la junta de papel, con el riego, con el corte de pasto. Son todas esas cosas que hacen al humor de quien visita, quien va a pasar un buen momento a un lugar público y que por lo menos esté de la mejor manera presentado. Así que todo lo que son espacios públicos, nuestra intención desde la parte de servicio es recuperarlo y tenerlo de la mejor manera posible.